Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar los efectos o filtros de la cámara de Instagram que no funciona. Muy bien, para ello pues tenemos que hacer dos cosas. La primera sería verificar que tengamos pues la última versión de nuestra aplicación. Entonces para ello nos vamos a dirigir a Play Store o pues todo depende de qué dispositivo tengas. Muy bien, ahora vamos a dirigirnos a la parte superior y aquí vamos a escribir Instagram, luego ingresamos a la aplicación y verificamos que no tengamos pues la palabra actualizar. Si la tenemos vamos a presionarla, esperamos un momento hasta que se termine de descargar la última versión y listo amiguitos. Entonces, ahora si después de hacer esta acción pues continúas con el mismo problema, lo que te recomiendo hacer es que elimines el caché de la aplicación, como lo hacemos es muy sencillo. Vamos a mantener presionada la aplicación en la pantalla de inicio, ¿no? Entonces aquí ya nos van a aparecer opciones como compartir, eliminar, desinstalar y detalles de la aplicación. Listo, ahora nos vamos a dirigir a la tercera opción, es decir almacenamiento y caché. Y aquí pues ya vamos a encontrar en la parte inferior en donde dice liberar espacio de almacenamiento y también limpiar caché. Vamos a presionar limpiar caché. Listo amiguitos, cerramos por completo la aplicación de Instagram. Y pues vamos a verificar si ya funcionan normalmente los efectos, filtros o incluso pues hasta la cámara de la aplicación de Instagram, ¿no? Y listo amiguitos, eso sería todo. Si te sirvió este video no olvides regalarnos un me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!